Hoy tenemos mega noticias ¿Cómo? ¿Así luego? ¡Mega noticias! No, en serio, no solamente son mega noticias, ¡qué bardo que se armó! Yo estoy súper sexy, es muy bardo y encima lo que me enteré de eso es brutal, pero vamos a llegar a eso, vamos a llegar a eso. Antes vamos a arrancar con el notición, notición, notición. También hizo el PS5. ¡Ahí está! Por fin, por fin se dijo ya algo sobre lo que es el Play 5, ¿verdad? Lo que están viendo atrás nuestro no es el Play 5, es un dev kit, ¿verdad? Hay que aclarar eso bien, ¿verdad? Hay mucha gente que cree que eso que están viendo en pantalla ahora mismo es el Play 5, ¿cómo se va a ver? No. Cuando una empresa empieza a crear un juego, o sea, una consola nueva, cuando ya tienen armado lo que es el hardware, le envían así lo más funcional posible, feo, no marketing, ¿verdad? Como para que los que van a hacer juegos ya puedan empezar a hacer los juegos, probar y todo eso. Lo que nosotros vemos hasta ahora, según lo que sabemos que podría ser mentira, es que este es el dev kit, es lo que yo le digo a los developers, pero no cómo va a lucir el verdadero PlayStation 5 al final. Pero lo que sí pudieron decir un poco es lo que es el hardware, ¿verdad? Que es una máquina, una locura de ciencia ficción. Sí, en teoría llega a los 4K, obviamente como la que es la Pro. No, pero ahora ya es nativo. Claro, claro. Ya es nativo, ya tiene 4K, también 8K y 120 FPS. Ray Tracing en tiempo real, ¿verdad? Funciona en base arquitectura, o sea, en base a placas de AMD y Ryzen, ¿verdad? O sea, AMD y Ati. Realmente una locura con un SSD de siguiente generación. No, esa va a ser, me parece que era la Xbox. La Xbox Scarlett es la que tiene un SSD de siguiente generación. Esta va a tener un SSD. Los specs del PlayStation 5 y la Xbox son exactamente iguales, idénticos. Menos en ese punto. La única diferencia es ese, que la Scarlett no tiene soporte de sonido 3D y que no llega a los 8K. Esa es la única diferencia. No, 8K tiene dos. ¿Tiene 8K? Sí, los dos son con 8K. La única diferencia es sonido 3D y que el otro tiene un SD que es siguiente generación, mejor supuestamente. Después, lo que es gráfico, procesador, todo eso, idéntica a las dos consolas. Ambas consolas supuestamente salen en la Navidad del 2020. Periodo festivo del 2009. Exacto. Ahora, lo interesante es que Sony había dicho que no tenían planes de lanzar el PlayStation 5 hasta el 2021, habían dicho, cuando se filtró a principio de año. Y después, al final, era bola. Todo el mundo ya se esperaba, tipo, todos ellos ya saben, ¿por qué no decimos más ya? Yo creo que realmente lo que pasó es que dijeron, bueno, no se quemó la consola, estamos ya hace bastante tiempo probando. Vamos nomás a contar, ya que estamos por salir al aire. Sí, bueno, así que ahí revelaron que el verdadero nombre es PlayStation 5. Ahora, lo interesante es el control, el control tiene una tecnología nueva, que es la tecnología haptic, especialmente en los triggers, ¿verdad? Y que son los botones de los hombros, que lo que dice es que básicamente te va a poner resistencia según lo que está pasando en el juego. Sí, o sea, los devs van a poder controlar esto, ¿verdad? Según se dijo justamente en el anuncio, que si los devs, por ejemplo, quieren justamente, como decís, ¿viste lo que se suele mostrar que le está presionando algo de estilo? Sí. Va a tener resistencia a lo que vos estás presionando. Porque, por ejemplo, si vos que abrir una puerta y te apretas ahí, ¿qué te va a costar abrir y que te apretas así? Da poco, o sea, el control da un paso más para darte esa resistencia para ser más inmersivo en los juegos. Sí. Eso está una locura. Eso es realmente bebé, bebé. Sí, bebé, bebé de la casa. Ah, quiero que salga el 2020, ¿falta poco ya? 2021. ¿2020? 2020, sí, falta un año. Un añito, o sea, que ya, por favor, chicos, mi cumpleaños se acerca dentro de poco, así si pueden anotar. Justo su cumpleaños es en diciembre, así que salen en diciembre, su cumpleaños es diciembre. Espero eso de producciones, por favor, Diego, gracias. Pero, wey, no, no, no hay mucho más que decir realmente, más que estamos ahora más que felices de que salga esta consola y que creo va a ser PS V corta. No, sí, o sea, PlayStation 5. Sí, pero van a poner la V corta en vez del típico 5. Todo para que sea más utilizado. Más cool. Más cool. Y bueno, entonces vamos a la siguiente noticia, ¿verdad? Esta es una noticia que estuvo pegando muy duro, que le golpeó y le la tuvo a mucha gente. Es la noticia de lo que pasó en Blizzard, especialmente en China, con Blitzchung, como podemos ver ahí atrás, ¿verdad? Para todos los que no saben, en China Hong Kong es una situación tremenda. Un breve trasfondo político, ¿verdad? Hong Kong está dentro de lo que es China continental, pero no es parte de China continental. En ese sentido, tiene su propio gobierno, tiene sus propias leyes y no se le puede extraditar a la gente que vive en Hong Kong a la gente a China. A China. China es un país hiper comunista, hiper controlador y todo eso. Y lo que pasa es que el gobierno chino le puso presión a lo que sería la primera ministra Hong Kong para que pase una ley que le permita extraditar a los ciudadanos de Hong Kong a China para ser procesados por hablar mal del gobierno chino. Y la ministra aceptó. Y ahí es cuando Hong Kong empezó a hacer protestas, desastres, todo eso y todo esto. Después, por el desastre que se está dando, la ministra reculó, pero igual sigue en la protesta porque tipo ya quilombo, ¿verdad? Pero es para algo. Sí, el tema es esto, para que tipo lo que no sepan cómo funciona la cosa en China. En China, el internet que ellos tienen están hiper controlado por el gobierno, ¿verdad? No un internet libre que pueden entrar a lo que quieren, ellos solo pueden entrar a ver las páginas aprobadas por el gobierno. Eso significa, ellos no usan Google, ellos no usan Facebook, no usan Instagram, miles de aplicaciones solamente pueden usar por medio de VPN. Ellos tienen solamente su propio internet y su propio website, ¿verdad? Y todo hiper controlado por el gobierno. Ahora, el gobierno chino, ¿verdad? Como un gobierno comunista, ellos te dan luz, ellos te dan educación, ellos te dan comida, te dan todo gratis, ¿verdad? Y lo que ellos implementaron es que básicamente ahora vos, para tener acceso a internet, tenés que entregar un scan de tu cara con tus datos. Y ellos, o sea, ahí no hay anonimidad en el internet, ¿verdad? Y ellos te registran a vos y te dan, por ejemplo, un score de ciudadano. Y dependiendo de qué tan bueno es ese score, tenés más acceso a cosas. Y qué tan malo es ese score, no te dan comida, no te pagan la luz, no te dan cosas. Y ese score determina por qué también vos representás los valores chinos y defendés el honor de la patria. Bueno, pero igual, vamos a hablar de lo que fue Blizzard. Bueno, lo que pasó con Blizzard es esto. En Hearthstone hubo un torneo de Grand Masters, ¿verdad? Y el jugador Blitzchung aprovechó la entrevista después de haber ganado el torneo y básicamente dijo, usando una máscara para protegerse, dijo, liberen a Hong Kong, viva la revolución de nuestro tiempo. Y por esto, y por esto, él perdió todo su dinero, ¿verdad? Lo que ganó él, porque él fue el ganador de la Grand Masters. Y los dos casters, perdón, él fue baneado por un año de cualquier juego de Blizzard. Sí. Y los dos casters también fueron baneados de por vida. Despedidos y nunca más van a poder trabajar en Blizzard. Nunca más, a menos que haya un cambio, ¿verdad? Porque ahora Blizzard está como diciendo también, puede ser, vamos a ver, ¿verdad? Pero hasta ahora es así y está grosso. Está muy grosso. Blizzard, hay gente que está muy coteando, casi toda la comunidad de Hearthstone desinstaló el juego y están pidiendo, o sea, que se le devuelva el dinero que gastaron en Hearthstone. Igualmente, algo muy groso también es igual, Lezar, es que él sabía esto. Él hizo una respuesta y dijo, yo sabía que iba a perder todo el dinero, yo sabía que todo eso, pues yo tengo que proteger y defender los derechos de Hong Kong. Pero en fin, estuvo, es impresionante. Si quieren hablar más de este tema, le esperamos en, o sea, yo le espero en mi stream, ¿verdad? Y vamos a hablar de todo, le esperamos en nuestro server de Discord, vamos a hablar de todo. Pero si no acaba el tiempo y tenemos que hablar del Joker, ¿verdad? No, como se tapa, eso va a ser bueno. En fin, el Joker es la película del momento, ¿verdad? Que realmente está dando a hablar por todo. Es, hasta ahora yo no vi ni, mentira, vi una persona que me dijo que no le gustó. No, no, dije que no me gustó. Él, pues, ay, dramática. Lo que pasa, chicos, es que Lezar es un... Tengo el mensaje, tengo el mensaje, tengo el mensaje que me gustó. Lo que pasa con Lezar, chicos, es que es tan fancito que él hasta la liga, ¿cómo se llama hasta? Justice League, él estaba así, hija, la mejor película que vi en mi vida, cómo se tropezaba a Flash, era buenísimo. Y yo me quedé así, impresionante lo mentiroso que soy. En fin, está mintiendo, obviamente, ¿verdad? Y todos ustedes que me siguen saben que está mintiendo, ¿verdad? No quiere quedar mal nomás. Batman vs. Superman te gustó. Batman vs. Superman me gustó y te dije bien exactamente por qué me gustó y no me pudiste refutar un solo punto de lo que yo dije. Malísimo, malísimo. Pero bueno, el Joker. El Joker es, sin spoilers para todos los que puedan ver, por más que ya pase esta semana, es una película excelente, realmente te da una explicación creíble y real de por qué el Joker es quien es. Pero yo le tengo que dar un disclaimer, si ustedes se van al cine esperando ver una película de superhéroes, van a estar decepcionados. No es una película de superhéroes, no es una película de opción, es un suspenso psicológico, como habíamos dicho. La película no tiene un solo chiste, no tiene un solo momento de alegría, de relax, es súper seria, es súper estresante. Es súper oscura. Es tenso todo el tiempo, es oscura, es herencia, es profunda y está bien eso. Es como tiene que ser. O sea, si ustedes se van a ir esperando a ver la Heath Ledger, lo siento. Si se van a ir esperando a ver una película de Marvel, lo siento. Esto es algo único. Y esto es como lo que siempre esperamos de Batman, que sea. Y nos fue, y esto es como un, oh, ok, este es el DC que conocemos y que queremos. Es más eso. Pero más eso, o sea, al lado oscuro que nosotros siempre, porque los que son fanáticos de DC saben que DC es más oscuro de lo que es justamente Marvel, que es todo alegría y felicidad y que el bien siempre triunfa al final. Es más, eso es algo que mucha gente dijo, ¿verdad? Dijeron de que DC se equivocó en querer ser Marvel. Claro. Tipo, deja que Marvel sea el que es amigable, el que es para toda la familia, el que tiene chistes, todo eso. DC, enfocarte, puede ser el real, el oscuro, el denso, el que es así, tipo, para los adultos, el que así, o sea, tipo, vos te vas y salís bajoneado de eso, así en la película, ¿no? O sea, ese. Que de hecho mucha gente, según las noticias, en Estados Unidos pasaron por eso, más que en el resto del mundo, estuvimos viendo unas noticias justamente, ¿verdad? Que decía que allá les pega más también por la situación en la cual ellos pasan. Es más real para ellos. Es más real porque obviamente acá en los países latinos nosotros no sufrimos tanto como lo que es el bullying allá, ¿verdad? De una forma tan constante y agresiva. El bullying y lo que es, o sea, tipo, el aislamiento social, ¿verdad? Acá tenemos muchos vínculos familiares, amigos, somos más abiertos y calios. En Estados Unidos la cultura es mucho más fría, cerrada y solitaria. ¿Cómo han pegado en China, che? Ahora que estoy pensando en eso. O Japón. O Japón. Porque ahí también la cultura es bastante fría. De hecho, nosotros los latinos somos, creo, lo único. Yo creo lo que hayamos mostrado en China. Vos sabés que, de hecho, el mercado chino no permite todas las películas. No, eso es obvio, obvio. No, ellos creo que tienen un grupo de 20 películas no chinas al año que pueden entrar al país. Solo 20. Y obviamente ahí entran todo lo que tiene Megapartner Disney y todo eso. Qué loco chino. En fin, Joker es una película excelente, me gustaría darles más. Obviamente siempre estamos en otras redes y quieren hablar. Vengan a hablar en Instagram, vengan a hablar a Discord, vengan a hablar a nuestros streams y ahí les vamos a hablar todos. Ya me puedo explayar tranquilamente. Es un poco difícil dar algo más porque realmente no queremos dar spoilers, pero Joker es una excelente película, vale la pena, más otra vez porque le va a hacer entender un Joker como una persona real. Así mismo. Pero bueno, en el siguiente bloque, chicos, por fin tenemos también a unos... Para mí este es realmente, discúlpenme todos los otros, pero este juego es en el cual realmente hay titanes y no bacanas por la tecnicidad... Tecnicidad. Tecnicidad del juego. La técnica necesitan los muchachos para poder jugar esto y tener el nivel que tienen. Es otro level, así que en el siguiente bloque le tenemos justamente a los cracks, el Kolo y Lord Pinky en Tekken. Y se van a reventar para ver quién es el mejor acá. Y se van a reventar para ver quién es el mejor acá. Y se van a reventar para ver quién es el mejor. Y se van a reventar para ver quién es el mejor acá. Zandata, el lugar donde encontrarás la línea más completa en componentes gamers. Llegando a los 10.000 followers en Instagram se sortea una PC Gamer. Visítalos en Palma 633, casi 15 de agosto. Número de teléfono 021-452-722. Gracias por ver el video.